...como decía Soriana Cuenca está de fiestas y en este inicio de fiestas... ...lo primero de todo es el desfile de carrozas, un desfile de carrozas... ...que partía desde el Polideportivo del Sargal hasta llegar aquí... ...hasta el recinto ferial, donde será el centro neurálgico de estas fiestas... ...vamos a ver cómo ha empezado ese desfile... ...y la primera de las carrozas es la de los más jóvenes del barrio de la Fuente de Loro y de las Cañadillas... ...los más jóvenes que estáis aquí disfrutando de este desfile de carrozas... ...y cada uno vais disfrazados de una cosa, cuéntame tú, ¿de qué vas disfrazada por aquí? ¡Hola, el mar! ¡De hilo! ¡De hilo! ¿Y por aquí tú de qué vas disfrazada? ¡Hachín! ¡De gato con botas! ¡De gato con botas! Y contadme, a ver, que se vea qué es lo que tenéis... ...porque tenéis aquí un montón de cosas para tirar a los que os están viendo... ...con fetis, caramelos... ...a ver, enseñadnos... ¡Con fetis, caramelos y siempre enseñadnos! ¿Y qué tal estáis pasando en esta carroza? ¿Cómo va por aquí la cosa? ¡Muy bien! ¿Y por aquí? ¿Vosotras de qué barrio sois? De Canarias y de la Fuente de Loro. ¿Y tú concretamente eres de...? De las Canarias. De las Canarias. Cuéntanos, ¿cómo lo estáis pasando aquí en esta primera carroza que abre el desfile de fiestas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que estáis haciendo por aquí en esta carroza? Que cada uno os veo disfrazados de una cosa. Cuéntame, ¿de qué vais cada uno de vosotros? Es una carroza de diésel y tiramos caramelos. Y unos van de Peter Pan, otros de Gato con Botas, vosotras, por ejemplo. De Lilo. Y de muchas cosas. ¿Y cómo veis esto? Hay un montón de gente viendo aquí cómo desfiláis en las carrozas. Sí. Pues nada, os dejamos que sigáis disfrutando, ¿vale? Y por aquí estamos con las más jóvenes del barrio de San Fernando, ¿verdad? No, somos de San Antón. ¿De San Antón? Sí. ¿Y también de otros barrios participáis en las carrosas o no? Porque tú de dónde eres. De San Fernando. De San Fernando. Y contarme cómo lo estáis pasando en este desfile de carrosas con toda la cantidad de gente que ha venido aquí a veros por carretería. ¿Cómo lo estáis pasando? Bien. ¿Bien? Cuéntame, vosotras de qué vais disfrazada. Porque os veo a los dos barrios aquí en la misma carroza, las más jóvenes y las dos disfrazadas. ¿De qué? Contadme. ¿Y en tu brazo de qué vas disfrazada? ¿Tiene que tiene? De graduada. De graduada. De graduada. De graduada, ¿verdad? Sí. ¿Y estáis por aquí? Enseñadme qué es lo que lleváis, que estáis tirando a la gente. Porque de mi árbol os estamos dejando todos llenos de confetis, de caramelos. Por aquí peligroso esto de tirar los caramelos, ¿verdad? Sí. Pero los tiráis para que la gente los recoja también, ¿no? Y disfrute con vosotras de las fiestas. ¿Y qué tal lo estáis pasando? Contadme. Muy bien. Nos estamos invirtiendo mucho a ver que la gente sale bien. Ah, pues muy bien. ¿Y es el primer año que participáis aquí en el desfile de carrozas? Yo no, yo también salgo de mutas. Salgo de mutas, eres ya toda una experta aquí de las carrozas de cuenta, ¿verdad? ¿Y tú también o es el primer año? Es el primer año. ¿Y cómo te lo estás pasando para hacer el primer año? Bien. ¡Suscríbete al canal! Y esta carroza a la que nos subimos, un auténtico circo, como ven, ¿de qué contarnos? Soy la carroza del circo del barrio de las 500, también de Novales, y de qué vais disfrazados por aquí. De payasos. De payasos, todos de payasos. Sí, de payasitas. Por aquí hay una tropecita. ¿Y cómo lleváis por aquí este desfile de carrozas? Hay un montón de gente viéndoos aquí, ¿cómo desfiláis? Sí, ahí nos ponemos. Y estáis, que estáis tirando, enseñadme, tenéis un montón de bolsas de confeti, de caramelos. ¡Ómica! Pero me imagino que las tiraréis con cuidado, sobre todo los caramelos. No, yo algunos se los quiero. ¿A mala leche? No, porque le da sin querer. ¿Y por aquí tú de qué barrio eres? De las 500. ¿Y estás aquí? De las 500 casi todos. ¿Y por aquí cómo lo están pasando? Bien. Bien. ¿Tú de qué vas disfrazada con ese bigote? De fortudo. ¿De fortudo? ¿Eres la fortuda del barrio, entonces? Soy chico. ¿Eh? Chico. Chico. Eres el fortudo del barrio. Muy bien. Y por aquí, más chicos del barrio de las 500. Por aquí, ¿tú de qué vas disfrazado? De normales. ¿Sois de normales vosotros? Cuéntanos, ¿tú de qué vas disfrazado? Yo de faquí. ¿De faquí? Sí. ¿Y cómo lo lleváis por aquí en el desfile? ¿Qué tal lo estáis pasando? Hay un montón de gente de público aquí viendo. Sí. ¿Lo estáis pasando bien? Sí, bueno. Se va haciendo ya a largo. ¿Tenéis las ganas de llegar con la carroza al recinto ferial? Se te meten las cosas por todas partes. Pero tienes ganas ya de que empiecen las fiestas. ¿Qué es lo que vas a ver en estas fiestas? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Yo ir a la feria. Ir a la feria. Y por aquí el fortudo, ¿qué es lo que va a hacer en estas fiestas de San Julián? ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que hay? Las ferias. Las ferias. Las atracciones y todo eso, ¿verdad? Sí. Y por aquí con la sonrisa de ver pasarle el desfile de las carrozas y sobre todo cogiendo muchos caramelos. ¿Estáis, verdad? Sí. ¿Cuántas carrozas han pasado ya y cuáles han sido las que más te han gustado? A mí la de Dumbo. ¿Cuál? La de Dumbo. La de Dumbo. Y por aquí, ¿cómo va la recogida de caramelos? Os vemos de momento con una bolsa pequeña, pero cogiendo. Sí. Y por aquí, ¿cómo los llevas la recogida de caramelos? Bien. Y ahora nos hemos subido a una carroza de magia. Una carroza llena toda de magas y de magos. Contadme vosotros desde qué barrio venís. Desde el Pozo de las Nieves. Desde el Pozo de las Nieves y contadme cómo lo estáis pasando en este desfile de carrozas. Bien, bien. Muy bien. ¿Y estos disfraces que lleváis, os los habéis hecho vosotros o qué han sido? ¿Las madres, la asociación de vecinos? Los hemos comprado nosotros. Los habéis comprado. ¿Y qué es lo que lleváis por ahí tirando a la gente? Caramelos y confeti. Caramelos y confeti, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal lleváis el desfile? Sí. Porque son muchas horas las que tenéis que estar aquí sentados en la carroza. Y soy muy importante vosotros en este día que vais repartiendo los caramelos a la gente. Sí. Tenéis ganas de que empiece ya la feria, me imagino. ¿Vais ahora al recinto ferial donde están todas las atracciones? Sí. Yo quería preguntaros qué es lo que más gusta a vosotros de la feria. El canguro. ¿El qué? A ver, que no te escucha. El canguro. El canguro. Cuéntame, ¿qué es eso? Pues una estación que tiene muellos y subibajas. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de todo lo que hay en la feria y fiestas de San Julián? A ver. Me gusta la caída libre. ¿La caída libre? ¿Y eso cuándo se hace o dónde se hace? Cuéntame. En la feria. En la feria, ¿verdad? Pues muy bien, muchas gracias y que sigáis disfrutando de este desfile Carrodas y de las fiestas de aquí, de nuestra ciudad, de Cuenca. San Juan entró com bola y todo porque tenía humildad y amor. Fui un gol de clase donde él mostró su amable y su raza. Fui un gol de ángel, un verdadero gol de placa. Que a galera agradecida se encartaba. Fui un gol de ángel, un verdadero gol de placa. Que a galera agradecida se encartaba. Fui un gol de ángel, un verdadero 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 gol de Además estabais deseando que llegase de todas las ferifiestas, este desfile de carrozas con vosotras aquí. Sí, la verdad es que estábamos esperando ya este día porque es uno de los que mejor nos lo pasamos, ya que viendo a todos los niños, las risas que tienen, le llaman reinar damas, o sea, ver sus caras es vamos. Y con las ganas que se tiran hacia los caramelos que bailan. Y también cuando vemos a alguno que nos cae un poquete mal, apretamos más el puño que caiga más fuerte. Oye, he visto por aquí a esta dama que me ha lanzado antes cuando estaba bajo un caramelo, que se iba un poco a hacer tal. Ha sido sin querer. ¿Cómo lo estáis llevando por aquí? Cuéntame. Bien, se lo está haciendo corto, pero bien, de momento bien. Aprovechando intensamente, me imagino, son muchos años los que lleváis, me imagino que sería casi un sueño subir a esta carroza de las damas. Sí, es un sueño que tiene por desde pequeña, pero estamos disfrutando con ilusión. Y ya estamos a punto de llegar al recinto ferial, las atracciones, los más pequeños nos han dicho que es lo que más les gusta. A vosotras, ya con unos años más, ¿qué es lo que más disfrutáis de toda esta feria y fiesta de San Julián? Pues lo que más disfrutamos son los toros y los conciertos, ya las atracciones también, pero menos. Los toros y los caballos, lo que más, la verdad, los animales. Porque las atracciones ya, para nosotras hay algunas que ya son un poco pequeñas. Para los más pequeños no dejamos. Y por aquí otra de las damas de las ferias y fiestas de San Julián 2012, me imagino que contentísima hoy, aquí estuviera la carroza. La verdad, esto es genial. ¿De qué barrio vienes? Cuéntanos. En Santa Mónica, es el primer año de fiestas, ahora empieza el segundo año y a ver qué tal. ¿Y cómo lo lleváis por aquí en este desfile de carrozas? Cuéntame cómo ha ido un poco la tarde. Os hemos visto cuando salíais, ahora ya que vamos llegando al recinto ferial, como hay un poco la tarde lanzando confetis, caramelos. Y sobre todo viendo al público, que hay un montón de gente y todos contentísimos. Sí, nos lo hemos pasado súper bien, se nos ha hecho demasiado corto, pero ya vamos a llegar al recinto ferial y ya está, ya está la fiesta. O sea que si por vosotras fuese, que recorriese todas las calles de Cuenca. Todo, todo. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de esta feria y fiesta de San Julián? Pues el rato que pasas con las fiestas, con las damas, con los amigos, los conciertos, los toros. Me gusta todo en general, la fiesta es muy bonita. Pues os dejamos aquí, que sigáis disfrutando de este desfile de carrozas y de toda la feria y fiesta de San Julián. Muchas gracias, chicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!